Hoy se tuvo ya por fin el resultado indicativo del sondeo como una primera herramienta de varias que se tendrán a consideración por parte del Centro Democrático para que en los próximos días se pueda conocer ya el candidato oficial del Centro Democrático a la gobernación del Tolima. Este sondeo, como lo reiteró la directora en sus comunicados días pasados, es no más indicativo, no es definitivo, no define candidato oficial del partido y esperamos que en los próximos días podamos nosotros ya conocer el mecanismo. Si seguimos en la encuesta, estamos a la espera de la definición jurídica del concepto jurídico del partido de que no existen riesgos de doble militancia. A la fecha no hemos podido tener esa tranquilidad jurídica a los precandidatos por parte de uno de los precandidatos, pensando en el partido y en los tolimenses de que pueda ser demandada la inscripción de un precandidato de no ser en el caso personal Milton Restrepo. Y, pues bueno, ya tenemos un primer insumo en el cual vemos que, a pesar de que se unieron la senadora Valencia, el representante Ricardo Ferro, en torno a Carlos Eduardo Osorio, para poder ayudarle a ganar, pues fue una corta diferencia en contra de un diputado que efectivamente ha construido partido y viene trabajando con la base. Esto nos anima profundamente a seguir trabajando, creo que vamos por buen camino y sin duda el resultado, que es muy corto frente a las llamadas, 745 llamadas a favor nuestra, frente a 900 del doctor Osorio, con representante apoyándolo y senadora, representante Ferro y senadora Valencia, pues nos anima mucho porque fue muy corta la diferencia. Eso quiere decir que la base reconoce nuestro trabajo de que podemos llegar a ganar la candidatura y sin duda vamos a ser el próximo gobernador del Tolima para volver al Tolima Grande. Decirles a los uribistas y a los tolimenses que esperamos los próximos días, una vez se surta el resto de procedimientos, podamos avanzar en tener el candidato oficial y llamar a una gran unión, congresistas, precandidatos, en torno al candidato oficial del partido una vez se tenga, que sin duda será Milton Restrepo, y salir a ganar esa gobernación del Tolima. De tal manera que ya surtimos un primer proceso sin tener un resultado definitivo, pero ya hay un primer insumo de los que se requieren, serán varios, para poder definir el candidato oficial en los próximos días a la gobernación del Tolima por el Centro Democrático.